Atención, el secretario general de la Organización de Estados Unidos, Luis Almagro, designó a Lionel Fernández como jefe de la misión de observación electoral para los comicios que se celebrarán en el Ecuador el domingo 19 de febrero. Antes de eso, visitará al país del 16 al 18 de enero para mantener reuniones con autoridades del Consejo Nacional Electoral y también gubernamentales.